Soy uno más en tu vida Soy uno más en tu camino Puedes dejarme donde quiera Si ya no tienes sentimientos No importa aquí o más allá Que para mí todo es lo mismo En el camino del romance Soy un viajero sin destino En el camino del romance Soy un viajero sin destino Una palabra amorosa Y unas caricias ahí me quedo Aunque después me partí Esa es mi suerte conocida Quiero viajar sin retorno Para olvidar tus acciones Aún de muerto caminando Recordaré mis pasiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!